No pierdes nada, te doy mi todo Juega por las reglas, si no te rompo Bien apretado estás en mi luz Si vienes los puercos te pongo en una cruz Nada que hacer, nomás escondete Entraste tu faca haciendo tu vidente Cuando tú vienes no me das amor Si estás en mi camino te encendió mi calor Le pongo en la mesa al lado de las tijeras Raperos son esclavos de compañía disquera No puedes perder, nomás escoge Un grupo de matones que no son ladrones Haz lo que tienen que ser, no te rompas Cuida la salud y comparte con las compas Ten cuidado con la pista Si estás en la loma usa tu pista ¿Qué se cuenta? ¿Qué es el cuento? Te doy mi todo, no pierdo nada Vas a caer Y el tiempo se acababa Me doy mi todo, no pierdo nada Te doy mi todo, no pierdo nada Vas a caer Y el tiempo se acaba Te doy mi todo, sabes como soy, me meto en tu cabeza, te destruyo hoy Agarro mi pluma, lamento en tu cerebro, no voy a parar hasta que quede muerto Estoy en mi zona, cojo y te destrezco, pongo en un palo a cocinar que después Yo soy el loco, agarro una foto, entiende la foto, me importa poco Me llamo señor, dueno tremendo, y no entiendo como sigue mutiendo Sigo escribiendo, yo me defiendo, mi rima y estilo son pinareños Tengo mi puesto, yo lo manifesto Te doy mi todo y siempre te afecto Te doy mi todo, no pierdo nada, vas a caer, el tiempo se acaba ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!